Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Estilo Medellín. Hola, Juan David. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Juan David nos trae siempre estos personajes, estos influencers que marcan la parada y que están creciendo aquí en Medellín y sus alrededores para conquistar Colombia y el mundo. ¿De quién vamos a hablar hoy, Juan? Claro que sí, Sergio. Hoy nada más y nada menos vamos a hablar de Luisa Hurtado. Luisa es una chica comunicadora social y periodista. Luisa actualmente mueve sus redes sociales de una manera extremadamente bien. Con outfits le tira mucho al tema de la moda, al tema del estilo. Luisa es comunicadora social, también habla de temas políticos, habla de todo el tema de cómo usar sus outfits, es modelo. Y aparte de eso, lo más importante, últimamente ha cautivado público en redes sociales, ha cautivado público en Instagram, en TikTok, con sus atuendos, con su estilo. Es una mujer hermosa. Bueno, una mujer hermosa también nos va a acompañar hoy. Yuri, bienvenida. Yuriko Pete. Muchas gracias. Yuriko Pete es una reina de belleza, una mujer increíble. Muchas gracias, por favor, siéntese. Queríamos hablar un poco de en qué anda, Yuri. Bueno, Sergio, Juan David, muchísimas gracias por la invitación aquí a Estilo Medellín. Qué rico ser parte del programa. Bueno, ahorita andamos en tono de cuidar el medio ambiente. Eso es muy importante. Así es. Todos debemos estar en pro a cuidar, a resarcir un poco el daño que le hemos ocasionado a nuestro ecosistema. Claro que sí. Pero por eso, Yuri, es noticia, no solamente por cuidarme de esto, porque está organizando un reinado muy grande en Cartagena, que se van a encerrar en una mansión, todas las candidatas, mejor dicho, esto va a ser un reality, va a ser una locura. Y hablemos un poco de todo lo que significa ese reinado. Así es. Mis Bahía, ¿no? Así es. Mis Bahía Environment es una necesidad que surge a partir de cuidar el medio ambiente, de las buenas prácticas, de no arrojar basura, de poner ese granito de arena cada uno desde nuestras casas, ¿cierto? No esperar a que ocurra un milagro, sino más bien todo desde nuestras casas. Qué buenas prácticas vamos a iniciar a hacer para que empezamos a resarcir un poquito el sufrimiento. Nosotros somos, Sergio, la primera generación en tener todos los daños que tiene el medio ambiente ahora, pero la última generación en hacer realmente algo para que esto en verdad cambie y mejore. Entonces, a raíz de eso, nace Mis Bahía Environment, un certamen nacional con miras a internacional, que se va a realizar del 13 al 17 de octubre en La Fantástica, en Cartagena. ¡Guau! Y son candidatas de todo el país, ¿no? Así es, por supuesto. Van a representar regiones, departamentos, municipios. Y bueno, la idea es que todas las candidatas lleven una propuesta o una idea que impulse este movimiento del Pro al Medio Ambiente, porque la Fundación lo que va a hacer es apoyar a esta candidata a las finalistas durante todo un año realizando labores que sean en Pro al Cuidado al Medio Ambiente. Ok, Yuri, ¿y dónde vamos a poder ver ese reality, o sea, ver ese concurso? ¿Dónde lo vamos a poder encontrar? Bueno, pues aquí estamos para que Telemedellín sea el canal oficial de este certamen, de este reality, que lo queremos convertir realmente en algo que le quede a los colombianos, que quede en nuestros corazones y que la gente todos los años quiera ver Mis Bahía, pero que durante ese año que llega el concurso sigan en sus casas implementando los pequeños mensajes que nosotros como Fundación les damos a los colombianos. Hay muchas niñas que suellan con el tema de ser reina de belleza, ¿realmente ser reina de belleza sí aporta para la vida, ayuda, ayuda para el crecimiento personal? Por supuesto, serio, es que ser reina es una vocación, ser reina no simplemente es ser bella, ser bonita, sí, muchas veces esas cualidades te ayudan que a donde llegas impactas, pero a partir de ahí que sigue, o sea, tú puedes ser muy linda, pero llegas y abres la boca y de pronto, ah, no, ya, se derrumba como la imagen, como se dice, entonces ser reina es como, nace del corazón, es una vocación, por eso muchas mujeres que desde que nacen, por la actitud que tienen, la gente empieza a decir, ay, vos deberías ser reina, ay, usted fue reina, ay, usted es reina, porque tiene como esa vocación, como esa actitud, como esa postura frente a las situaciones para ser una lideresa, que es lo que buscan hoy en día los certámenes, y lo que busca hoy en día Mis Bahía, una líder del cuidado del medio ambiente. Qué bonito. Y vamos a tener seguramente representantes de diferentes etnias, de diferentes regiones. Por supuesto, aquí son bienvenidas todas, las indígenas, las chicas afro, las mestizas, las mulatas, las ambas, mejor dicho, Colombia es un país hermosísimo, pluricultural, pluriéndico, entonces aquí son bienvenidas todas las niñas que tengan las ganas de participar en un certamen que de verdad les deje algo a ellas y a los colombianos. Bueno, Yuri, si alguien quiere participar, ya para terminar, ¿dónde debe escribir? ¿Cómo se inscribe para ser Mis Bahía? www.misbahía.com, en nuestro Instagram, misbahía-bajo, lo mismo en nuestro Facebook y al WhatsApp, 320-784-0574, ahí los vamos a estar esperando a todas, diseñadores, marcas que quieran patrocinar, candidatas que quieran participar, mejor dicho, aquí hay campo para todos. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanente. ¡Gracias!